Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Reviews. Soy Manuel, este es Carlos y esta es una reseña de uno de los adelantos del 20º disco de Judas Priest titulado Invincible Shield. Carlos, háblanos un poco sobre Judas Priest. Todos conocemos a esta banda legendaria, pero cuéntanos un poco sobre ellos y luego hablaremos sobre este single. Claro que sí, brevemente vamos a mencionar que esta es una legendaria banda que se formó en Reino Unido, en Birmingham en el año 1970. Son incontables las legiones de fans que lo siguen desde entonces. Han abierto la brecha, son pioneros de géneros como el heavy metal o el New Wave of British Heavy Metal. Y pues su última ofrenda, lanzada en el año 2018 titulada Firepower, fue lo último que conocimos de ellos y esto abre la posibilidad. Y con este adelanto para la nueva producción que sacarán al mercado más adelante, pues abre el entusiasmo, la posibilidad, la alegría de poder escuchar material nuevo de esta legendaria banda. Ahora danos más detalles acerca de este single, Manuel. Claro que sí, Carlos. Es una canción que ha impactado alrededor del mundo a todos los fans del metal en general. Hay un círculo social en el que no se esté hablando de este single. Creo que todo el mundo lo ha visto en redes sociales. Ha explotado y es porque es una banda muy trascendental. Yo en lo personal me gustó bastante. A pesar de que no soy tan fan de la banda, no soy tan fan del metal clásico, he podido ver a Judas Priest un par de veces. La última vez junto contigo en Backend los vimos. Pero no me ha enganchado del todo. Este single promete mucho. Me gusta cómo comienza, una manera bastante diferente de acercarse. Me da la impresión que puede ser un primer track para este disco que viene. Y es una muy buena canción para iniciar una presentación en vivo, estoy seguro. Así que cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti? Me parece que han tratado de modernizar el sonido, tal vez, con la manera en la que inicia el track y luego ya entra cuando ya las guitarras y los riffs empiezan a sonar. Ya es Judas Priest en Full Swing. Me llama mucho la atención saber si tiene algo que ver aquí Glenn Tipton con la grabación del single y con la grabación del disco que vayan a sacar. Porque como todos sabemos, él ha estado muy delicado de salud en los últimos años, al punto de que incluso en las presentaciones en vivo él ya no puede turiar. Se presenta en algunas ciudades importantes donde se presenta la banda y toca una o dos canciones a lo más de las más clásicas y luego pues él ya no tiene la capacidad de dar un concierto completo. Y quien ha venido pues a reemplazarlo es Andy Snip, que es alguien muy cercano a la banda que se encarga de grabar los discos. Así es que es alguien que conocen del estudio desde hace mucho tiempo y ha hecho una labor fantástica en las guitarras. Y claramente pues tenemos a la cara más fresca de la banda con Richie Faulkner. Así es que estamos a la expectativa, muy ilusionados, muy emocionados de pues tener material nuevo de esta legendaria banda Judas Priest. Si les ha gustado esta reseña, denle like, compártanle con sus amigos, suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan nuestro podcast semanal de noticias. Nos vemos cuando salga Invisible Shield, pero hasta entonces, ¡Stay Metal! ¡Suscríbete al canal!